Hoy le quiero cantar Con gratitud y cariño Para ella esta canción Abuelita linda Yo que tanto te quise Recuerdo que cuando era niño Yo me sentaba a charlar contigo Escuchaba tus cuentos Oía tus consejos Jugábamos juntos Abuelita no se me olvida Por eso Hoy te canto yo Ella era Mi abuelita María Lorena La más cariñosa La más bondadosa Se llamó María Lorena Ella era Mi abuelita María Lorena Estudia, trabaja con mucho tesor Ahí me decía mi abuelita con toda razón Ella era Mi abuelita María Lorena Importante bien Deja la pereza Harto el que crece Torcido con que endereza Ella era Mi abuelita María Lorena Tú salga con todo el que no te va a ganar Tú salgas con Toni y con Malave Que después no te van a querer Y aquí está tu nieto querido Y aquí está tu nieto querido Salpica, Johnny Rompiendo calle Ella era mi abuelita María Corena Generosa y serena Era María Corena mi abuela Ella era mi abuelita María Corena Hoy te recuerdo con mucha emoción Por eso te canto mi dulce inspiración Ella era mi abuelita María Corena No salgas de noche y deja la rumba Mira que la gente está que te tumba Ella era mi abuelita María Corena Abuelita recuerdo con mucho cariño Lo que me enseñaba este niño María, 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 María Corena Abuelita María Corena Esa era mi abuelita, era la más buena Mi abuelita María Corena Ay, yo la recuerdo porque siempre me llevaba a la escuela Mi abuelita María Corena Qué bonita mi abuelita Y con su blanca cabellera Mi abuelita María Corena Ay, generosa y sencilla Era mi abuela Mi abuelita María Corena Abuelita linda Cuánto te quiero y te recuerdo Mi abuelita María Corena Mi abuelita María Corena Ni'a mejor amiga mujeres